Todita en la ropa y nos vamos a la traer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si viene nos vamos de vuelta a caraca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu calor me refata Tu sabor me mata Me seduce, me lo que siquiera es sentir tu sabor Ahora no perdamos más el tiempo que se le va el calor Como yo necesito la hora, solo yo te llevaré Vámonos, no puedes ir, quiero tenerte la noche entera A mí, bienvenida a mi casa, me lajes a mami, mi casa en su casa Si te quieres desayunar, todita en la ropa y nos vamos a la playa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quiere nos vamos de vuelta a caraca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo te lo digo, te lo digo Solo yo te lo digo, pero te lo digo, mami Yo con tu, que tú conduces, solo dime para dónde vamos Para arriba, para abajo, para centro, donde nos quedamos Como yo necesito la hora, solo yo te llevaré Vámonos, no puedo esperar, quiero tenerte la noche entera A mí, bienvenida a mi casa, me lajes a mami, mi casa en su casa Si tú quieres desayunar, todita en la ropa y nos vamos a la playa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres nos vamos de vuelta a caraca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?